Bueno, estamos en una etapa de preparación, armando el equipo con jugadoras que están viniendo del Instituto de Equipo, otras que vienen de equipos del interior. Bueno, estamos en una etapa de captación en este momento, el viernes. Después ya estaríamos empezando el trabajo específico de la temporada, que no sería una pre-temporada porque faltan tres veces para que empiece el campeonato, pero bueno, es una preparación para la etapa después de partidos amistosos que se han programado. Y bueno, la idea es llegar al campeonato, que posiblemente sea después de Semana Santa, que es la mejor preparación posible, ya que vamos a ser el debutante absoluto. El año pasado compitió en Sub-15 y en Sub-18, pero no tenía primera, que la vamos a introducir en los campeonatos de AUF este año. Sí, hicimos un llamado a través de las redes sociales y a través de la página oficial de Río Edwin, y tuvo buena recepción. Han venido ya hasta el tiro a más de 30 jugadoras, y hay otras que por motivos de vacaciones y de estudio todavía no se han podido acercar, pero que estuvieron viniendo entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, que estuvimos haciendo la primera parte de captación ahí. Así que andaremos alrededor de unas 40 jugadoras más o menos. Y bueno, vamos a ir definiendo un poco, pero más de 25 jugadoras no. Va a ser una selección, que a veces es la parte no grata de la tarea, decir quiénes siguen y quiénes no, pero bueno, ya está hablado, son jugadoras grandes y todas tienen experiencia de haber competido en otros clubes. Tenemos un promedio de edad hoy de 29 años, así que es un equipo de jugadoras maduras. Y bueno, esperemos ponerla de la mejor forma posible para que compitan a buen nivel. En el principio sí, vamos a ir mechando a algunas jugadoras de sub-19, las que estén más preparadas para hacerlo, pero eso va a ser paulatino. Lo principal es armar un equipo competitivo con jugadoras que tuvieron experiencia. El objetivo de este año es hacer un buen campeonato y con la aspiración de ascender el año que viene a la Divisional A. Esperemos que siga siendo campeón, y si no por lo menos uno de los dos que las expliquen ahora. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!